¿Qué es la felicidad? La felicidad es un sentimiento y una sensación que es difícil y inevitable querer sentirla. Yo me imagino que cada ser humano en su vida ha sentido querer ser feliz. Hicimos un buen ejercicio y un buen cardio en este parque tan bonito que hay aquí por la casa. Y aquí está, vean, la esposa Laura y la hijita Aluna. ¿Me cansa bien? Sí. Yo haría muchas cosas. Y en esas cosas estaría como el hacer cambios, el tomar riesgos, el ir a buscar esos sueños donde quizás va a ser más fácil lograrlos. O donde esas cosas se asemejan un poco al talento que puedas tener o a lo que aprendiste a hacer. ¿Verdad? Creo que esa es una de las cosas que yo haría para poder ser feliz. Y ser feliz también involucra hacer lo que ha soñado hacer. Nos encontramos a dos minutos de un sitio en el cual mi esposa quiso ir a comer algo. Porque le gusta mucho eso que voy a comprar. Ahorita lo van a ver. Y ya está. Ahorita lo van a ver. Creo que mi esposo se va a meter en una pequeña mojada. Nada que llega. Luna, ¿tragiste sombrilla? Olvidamos la sombrilla. No podemos rescatar a papá. Veanlo como corre. ¿Qué pasó? Estaba muy busy. ¿Por qué es muy positivo sentir felicidad? Miren, cuando la mente está bien, el resto del cuerpo actúa de igual forma. Entonces, si tú eres una persona feliz, quiere decir que llevas una vida tranquila, que llevas una vida bien positiva. Por lo tanto, tu cuerpo empieza a reaccionar de mejor forma. Tu mente está tranquila. Tu mente está ocupada de mejores cosas. Porque estás feliz. Cuando tienes preocupaciones, estás dedicado a solucionar esas preocupaciones, a solucionar esos problemas. El hecho de que seamos felices no quiere decir que nunca van a haber problemas. La vida no es perfecta. Pero siempre tenemos que buscar eso. El ser feliz. Una de las cosas que yo más he visto en este país, en personas que son inmigrantes como nosotros lo somos, como soy yo, es que tienen muchas cosas, tienen trabajo, estabilidad laboral, muchos tienen familia cerca. Pero la mayoría dicen que no son felices. Tengo una pregunta clave para ti. Dime una cosa que te haga feliz. Una de las cosas que te hace feliz. Que te genera felicidad. Felicidad en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida. Dime. Felicidad. Bueno. Yo pienso que estar con mi familia. Estar al lado de los que amo. Y sobre todo a mí me hace muy feliz ver que las personas que rodeo pueden hacer realidad sus sueños. Porque de verdad que para mí es muy gratificante. Por eso te diría yo que quizás lo que me hace feliz a mí es poder dar una ayuda, así no sea necesariamente económica. Poder dar un consejo, poder dar una inspiración. Y sobre todo poder ser ejemplo de otras personas para su crecimiento. De verdad que yo creo que eso es una de las cosas que a mí me hace más feliz. Aprovechando también en una de las cosas que lo hace muy feliz a uno es hacer lo que más te gusta. Como les venía hablando, si tú tienes talentos tú también puedes generar de eso, ¿verdad? Entonces uno de mis talentos es la música. El cual yo pues hago música. Siempre ha sido música salsa latina. Pero en esta ocasión he entrado a nuevos géneros a producir. Y mi primera canción de House Music, bueno, confirmaba que salió. Miren, ya está en iTunes, está en todas las plataformas, en Amazon, en todo lado. Entonces esto es una de las cosas que me hace feliz. Una de las cosas que me hace feliz. No coloco la canción porque van a bloquear el video por eso. No coloco la canción. Y ahora también es feliz cuando no menos va a terminar eso, mira eso, bebe, ya grabaste tu videito, muy largo, muy largo, si, jajaja, bueno para terminar el video la felicidad entonces, cuál sería lo último que diríamos acerca de la felicidad, dime. Que tenemos una vida que no sabemos cuándo va a terminar, entonces lo más importante es vivir en armonía, vivir felices, hacer lo que te guste, trabajar para ti, en lo que amas, en lo que quieres, estar con la persona que amas y disfrutar de todo aquello que la vida nos ha dado, porque nos ha dado la posibilidad, recuerden que mientras tengamos la posibilidad de respirar es porque tenemos vida, entonces usémosla a nuestro favor, a vivir felices porque eso es lo más lindo que cada uno de nosotros podemos hacer, no lo olviden. que dice Luna, quiere salir verdad? que dice Luna? Gracias.